¿Se te pegan algunas cosas a tu sartén de hierro? Aquí te enseño cómo evitarlo y cómo conseguir que tu sartén sea realmente antiadherente. Lo primero y muy importante que debes hacer es siempre, siempre poner a precalentar tu sartén. Una vez que tenemos nuestro sartén bien caliente, ahí sí vamos a pincelar o poner muy poco aceite, porque realmente no necesitamos tanto. Y vamos a poner en este caso el pollo, pero ustedes podrían estar poniendo carne o pescado. Es muy importante que lo dejes quieto, que no lo vayas a voltear para que así se selle y se forme esta deliciosa capa crocante y doradita que ves aquí, que hace que se queden todos los jugos adentro. Por último y el más importante es hacer siempre el mantenimiento de tu sartén después de lavarlo, que es básicamente frotar un poco de aceite con un paño y si el paño le sale un poco sucio, recuerden que no hay ningún problema, estos son los aceites que se queman un poco y son cero tóxicos para nosotros.